En la exposición de motivos de su propuesta a Caballas, ha denunciado que muchas empresas de ámbito estatal quitan el plus de residencia o se amparan en convenios sectoriales para eliminarlo. Para los localistas, la solución es anclar en el Estatuto de los Trabajadores este plus para garantizar su aplicación con carácter universal a los trabajadores de Ceuta y Merilla, aprovechando el anuncio del Gobierno de modificar el Estatuto, siendo una oportunidad inmejorable. Somos conscientes de la dificultad que tiene conseguir que esto se pueda incluir en el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma muy delicada desde el punto de vista de su modificación, que afecta a millones de personas, al conjunto del país, y hacer una excepción para Ceuta no es fácil. Pero lo que pasa es que ni siquiera lo intentamos. Yo sé que esto puede ser complicado y si esto falla habrá que buscar otras alternativas. Los socialistas se han sumado a la propuesta considerando que se trata de una cuestión de justicia social. Manuel Hernández ha señalado que si aprobaban esta medida cuando no eran Gobierno, no van a rectificar ahora. El socialista incluso se ha ofrecido a mediar con Madrid o a negociar una alternativa. No queremos ser hipócritas, no queremos ser falsos ni muchísimo menos. Nosotros si cuando no éramos Gobierno de la Nación apoyábamos esta situación, ahora no podemos decir que no apoyamos esta propuesta que además nace con un incentivo de buscar mejorar lo que son las condiciones de los ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras en nuestra ciudad. Juan Vivas ha sumado el apoyo de su grupo para alcanzar un acuerdo con el fin de preservar el régimen económico y fiscal especial tan necesario para Ceuta, manifestando la idoneidad de incorporar centrales sindicales y empresarios. A lo que quise Chandiramania ha sumado su propuesta de emplazar la cuestión al Observatorio del Comercio donde están incluidos los agentes sociales. Sería bueno que también se incorporara, y no lo digo con ningún ánimo distinto al que estoy claramente expresando, de poner de manifiesto que esto es un asunto vital para Ceuta y que es un asunto que forma parte del régimen económico y fiscal especial, como lo es el IRPF, o como lo es Sociedades, o como lo es el IPSI. La propuesta de Caballas se ha convertido casi en una declaración institucional por su trascendencia e importancia a juicio del presidente de la ciudad, siendo aprobada por 19 votos con la única abstención del Grupo Parlamentario de Médice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!